Nosotros teníamos cuatro casas, uno de mis hermanos y mi papá. Perdimos la totalidad de las cuatro casas. Pudimos salvar solo el auto con el que salió mi papá, la perra, y nada más, no quedó nada. Mis hermanos perdieron motos, perdieron las herramientas, mis hermanos también se dedican a lo que es gas, luz, todo eso, perdieron todo, todo, todo. Y nada, estamos tratando de juntar lo que más se pueda de materiales, como para armarle algo a mi papá primero, que es mayor, jubilado, y después, nada, eso, estamos juntando de todos lados, de todos lados juntamos lo que se pueda, lo que más se pueda. Nos ha llegado ropa, colchones, eso la verdad que ha llegado muchísimo, por parte de la gente, la solidaridad de la gente es, pero es absoluta, o sea, es solo la gente la que nos está ayudando. Y bueno, con esto de la rifa, Dani nos propuso, es vecina de nosotros, nos propuso juntar premios de las diferentes locales de acá de la galería, y poder, nada, juntar esa plata para nosotros poder hacer algo en concreto, ya sea material, lo que más necesitemos comprar. Así que nada, eso, la verdad que es muy triste, porque de parte del Estado no hay nada, no dicen nada, están con estos módulos que entregan, no entregan, hay que devolverlo, no hay que devolverlo, no se sabe nada. No se sabe nada. No, está totalmente ausente el municipio, bueno, ya sabe todo el mundo, luz no hay, gas no hay, nada, agua tampoco hay, no hay nada. ¿Están en el predio, digamos, es una propiedad de ustedes, y están actualmente ahí en el predio? Sí, sí, sí. Sí, nosotros, nosotros, la única casa que no se perdió es una de un vecino, que es de Comodoro, que bueno, que le prestó a mi papá para que se quede ahí, porque también es real que no podemos dejar eso solo, entonces, con mis hermanos estamos ubicados en otro lado, mi papá es el que se queda ahí, cuidando, porque nos van llegando cosas y tenemos que tenerlos ahí. Pero sí, el después no nos quedó nada, nada de nada. Qué difícil, Selvina, te escuchamos, realmente no se puede creer, lo que nos ha sucedido, y como decís, duele mucho la ausencia del Estado con los vecinos que son propietarios, que toda su vida han trabajado para tener su lugar, su casita, y que ya pasó un mes, y realmente no hay respuesta. No, 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 no hay respuesta de nada, nada, de nada. Hay que ir a buscar, que buscás vales, que buscás esto, que buscás... Todo hay que ir a buscar a la municipalidad, te mandan a un lado, al otro, no hay nada en concreto, la municipalidad no tiene un listado de decir, bueno, estas familias se quemaron, necesitamos darle tantas cosas. No, hay que ir y pedir y pedir, y uno está mendigando cosas que realmente tendría que el Estado llegar a los lugares damnificados. Y no está, o sea, no hay nada de eso. No tenés información si van a comprar materiales, porque lo que nos dejaron es que se van a ayudar a las familias que tienen las escrituras de sus terrenos, de sus casas, y de eso no tenés información. No, 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 de eso no, de eso no, nada, nada. Lo que sí está esto, lo de los préstamos, sí, accesible, sin interés, el primero, el segundo año, pero hoy después... O sea, nosotros teníamos nuestras casas, o sea, que la hicimos, uno lo hace con toda su fuerza de trabajar y todo, y volver a pagar, o sea, pagar un préstamo para tener nuestra casa cuando, o sea, no es justo para ninguno de los vecinos, que es propietario, que tiene su vivienda, no es justo, no... Sí, esto fue una catástrofe. Entonces, se entiende que la ayuda tiene que estar, porque, bueno, se hicieron las pericias, no se dieron a conocer las pericias, ¿cómo comenzó el incendio? No, 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 que no se sabe, dicen que fue intencional, que no fue intencional, que los cables, que... Y entonces, ¿quién se hace cargo? ¿El que... los de la luz que tienen que tener el tendido eléctrico limpio o la municipalidad? O sea, nadie... ¿Quién se va a hacer cargo de esto? O sea, no hay culpable, pero a la vez tampoco el Estado se hace cargo, o sea, nadie se hace cargo de nada. Y ya pasó, como bien dijiste, un mes y días, y no pasa nada, o sea, no dan respuesta, no, nada, nada. No, decías que tampoco tienen los servicios, no tienen los servicios. No, 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 tenemos un grupo que nos prestaron ahora, lo prendemos un ratito a la noche, pero después para construir tampoco, o sea, para la hormigonera, para las máquinas, ¿no? No hay luz tampoco para todo eso. Así que nada, es eso, ¿no? Es desolador. Es desolador. Y lo que sí te llena y te hace bien es la gente, la gente que va y ayuda, porque es la única, que hay grupos que se juntan, los del Club Andino que fueron a limpiar una de las casas, esto, esto así de grupos, de gente que te va llegando donaciones, y bueno, va buscando y... pero así estamos. Claro, ¿cómo sacaron los escombros del lugar, por ejemplo? Bueno, sacamos de una sola casa, que es la de mi papá, eso, el Club Andino nos vino a ayudar de Puelo, con contenedores, bueno, sacaron, fue lo único que se pudo limpiar. Después, nada, después tenemos todo el ramerío que también estamos empezando a limpiar, las otras casas que están todo escombro, que todavía no hemos tocado nada, así que nada, eso está así, está todo desolador, pero están hasta los postes de luz todavía, todo tirado en el camino, o sea, no, 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 eso está todo devastado, no hay nada. Desolador, realmente, ¿no? La foto del lugar. Sí, sí, es desolador, sí, sí, y nada, no sé, no sé qué se va a hacer con todo esto, la verdad que no, esperamos, espero una respuesta... Mucha paciencia realmente tienen los vecinos, porque siguen esperando, eso es lo que notamos. Sí, paciencia y también es tiempo de nosotros, que tenés que... todos trabajás, tenés un horario, tenés una rutina, y tenés que estar dependiendo de ir a la municipalidad, pedir cosas, buscar a alguien que te pueda llevar los materiales, porque eso también es un montón, o sea, es tiempo que uno va perdiendo, y hay días que no te da ganas ni de ir a la municipalidad, decir, bueno, necesitamos esto, necesitamos... porque no te dan nada, o sea, o te anotan y te tienen que llamar, y... No, la verdad que es desgastante, llegar a un punto que sí, o sea, ¿hasta cuándo vamos a aguantar con todo esto? Porque no sé, hasta... Es así, es de bastante, mal, mal. Y nada, nosotros tenemos la prioridad de hacerle algo a mi papá, que ya te digo, es jubilado, tiene problemas de cadera, o sea, y queremos que tenga su lugar y su espacio y que esté bien él primero. Claro. Pero nada, no sé, no sé cómo vamos a hacer. Aparte tenemos el invierno ahora, o sea, no se puede construir nada. Sí. Así que no sé. Eso es lo que angustia, por eso se necesitan estos módulos, que prometió Nación. Es que los módulos los prometió Nación, a mi casa supuestamente lo primero que llega es Cáritas. Claro. Va a llegar un módulo de Cáritas, pero después de Nación, no, nada. Nada, 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 nada. Esos módulos no tenés ni novedades. No, 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 nada, nada. Pero bueno, hace más de 15, más de 20 días que vino el intendente a mi casa diciendo, sí, de acá 15 días van a estar los módulos, bueno, no. Nada. Nada. Ninguna novedad. Nada. No, no, ninguna novedad. Nada de nada. Así que nada, eso, eso. Sí, mira, vamos a contar a los vecinos que pueden obtener las rifas aquí en los locales sobre la avenida Belgrano. Sí, la avenida Belgrano es la Galería Sirum. En la mayoría tienen rifas, acá también, bueno, por las redes también pueden contactarnos, estamos vendiendo. Y nada, los premios están buenos, están copados, hay tatuajes, hay tabla de marisco, cerveza, sanguchitos también vamos a rifar, desayunos saludables, alfajores. Hay varios premios, así que está bueno, sí, sí, es una forma de ayudar. Claro, de poder ayudarlos ustedes, nosotros como vecinos del Bolsón y vecinos de la comarca que son, y poder seguir ayudándolos en este momento tan duro. Sí, 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 muchísimas gracias. Y sí, es eso, todo el que pueda, no sé, un ladrillo, una bolsa de cemento, lo que se pueda donar, está bueno. Acá pueden contactarnos, en el kiosco, en las redes también estamos. Está bueno, sí. Cualquier cosa que se pueda, es bienvenido porque realmente se perdió todo. Van a necesitar mucha ayuda. Mucha, mucha ayuda, sí, sí, sí. Incluso también el resto de los vecinos, sí, sí, han perdido todo. Sí, sí, así que nada, de a poquito, a ver qué volver a construir todo. Gracias.